¿Qué tal? Esto es Xavi, coleccionables y hoy les traigo la figura de Iron Man Mark 85 de Avengers Endgame, versión Battle Damage de la línea Mafex de Medicom Toys. Antes de arrancar, no se olviden de darle like y suscribirse, así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos con este pedazo de figurón. Línea Mafex de Medicom Toys, hacemos que... Ahí está, el foco por Dios, y se trata del Iron Man definitivo, el que aparecería en la escena final de Avengers Endgame Battle Damage con el nano guantelete para el chasquido de dedos que dice yo soy Iron Man. ¿Cómo se llama la figura? Battle Damage versión. Bueno, línea Mafex, la caja es típica de esta línea Mafex con el mismo formato, lo único que cambian son las imágenes, una ventanita en la cual se pueden ver varios de sus accesorios. Bastante cara esta figura. Había una versión normal, digamos, con más accesorios, inclusive una caja más grande, que estaba al mismo precio que esta. Es decir, promedio los Mafex salen 100 dólares, esta sale 120 y no entiendo por qué, porque trae la misma cantidad de accesorios que cualquier otro. Pero bueno, así está la cosa. Aparte de todo esto, Mafex ha decidido lanzar esta figura, salió hace poquito, creo que en febrero de este año, enero, no sé, marzo, no recuerdo bien. Pero muy, muy tarde, muchos años después, no sé por qué ha sido así, pero bueno, mejor tarde que nunca. Ahí vemos unas cuantas imágenes repasando todos los accesorios que trae esta figura. De este lado, otra fotito, el sticker de autenticidad de Medicom Toys y de este lado otra foto de la figura con distintos accesorios. Vamos a abrir la caja y ver qué tal está, qué nos ofrece. Como toda figura Mafex, antes le vamos a dar luz, como toda figura Mafex viene con su certificado de autenticidad y no podía fallar su basecita. Esto es súper importante, siempre lo destaco, que venga con una base transparente para posar a la figura. La verdad que se agradece muchísimo. Después la figura va a venir presentada así. No se nota mucho, pero son dos, cuatro, seis manitos o tres pares de manos intercambiables. Y acá tenemos, que no se ve bien, un nano guantelete con una manito intercambiable, una abierta, otra con el chasquido. Cuatro efectos de fuego, ponele. Un rostro, esto es lo mejor de esta figura, un rostro intercambiable, que creo que es igual. Y una cabeza con casco. Son, como digo, está bien la cantidad de accesorios, pero no entiendo por qué es mucho más cara que la... Va, mucho, son 20 dólares más caras que las demás. Empezando por los accesorios, esto es lo mismo de siempre. Tenemos dos efectos de fuego largos. Dos efectos de fuego cortos, cuatro en total. Plástico, vamos a mostrar este porque es básicamente lo mismo. Plástico traslúcido. Va haciéndose rojo en este extremo y se va haciendo más anaranjadito en el otro. Está bien, buena calidad. Primero, dos manitos así, con estos pegs abiertas, que son para estos efectos cortos. ¿Sí? ¿Qué problema que estoy teniendo con el foco? Ahí está. El trabajo de pintura y de esculpido es impresionante, de lo mejor. Tendría las mismas dos manitos serían, pero con el reactorcito ahí, no sé cómo se le llama eso, pintado. No se le puede poner nada. Dos manitos relajadas. Vuelvo a destacar, el trabajo de pintura de esto es fenomenal. Como mencioné, el nano guantelete, todo hecho percha ahí. Con los efectos estos de líneas de electricidad, no sé cómo llamarlo, que está muy bien, es articulado y todo. Uno con la mano abierta y después nos traen uno chasqueando los dedos. Fíjense que están todas sus gemitas ahí esculpidas. Esculpidas, bastante prolijo todo el tema este de pintura. Hay que tener en cuenta que esto es súper chiquitito y la verdad que está bien. Muy conforme con el resultado de estos dos accesorios. Una cabeza con el casco de Iron Man, con un apenas efectito Battle Damage ahí arriba. Si se te cae y si te hace un raspón o una rayadura de otro lado, ni se va a notar, porque bueno, ese sería el efecto Battle Damage. Los rostros. Acá hay algo muy bueno y algo más o menos. Primero tenemos este rostro Battle Damage. Muy bien logrado. Hasbro ha conseguido también un muy buen resultado en cuanto al esculpido del rostro de Robert Downey Jr. No tanto así es H-Figure como Bandai. No me ha gustado la figura que sacó. Pero creo que esto es lo mejor hasta el momento. Para esta escala, ¿no? Estamos hablando. Y después tenemos otro rostro, pero acá acaba la cosa. Primero tengo que hacer que... Ah, está, foco. El rostro es igual, che. O sea, está todo bien. No pasa nada. Pero me cago en la diferencia. Es cara esta figura, de verdad. Le tuviste que hacer el mismo rostro y un poquito más pintado el otro, con efecto de raspones y sangre. En fin. Nada. Queda como detalle porque la figura está impresionante. Vos ves esto en fotos y decís, lo quiero. Después ves el precio y decís, no, bueno, ya no. Pero la verdad que está muy, muy bien. Es un chiste eso, ¿eh? Impresionante el esculpido de esta figura. Ya terminamos con los accesorios y tenemos a la figura de cuerpo completo. Como digo, no, el trabajo de pintura. Mirá, acá tiene otro platinito. Espérate. A simple vista, es que esto es, de verdad, otro nivel, otro nivel Maribel. Esto está muy, muy, muy bueno. En su momento salió la versión Marco 85 regular, normal, con toda la pintura era impresionante. Dije, va a ser insuperable este trabajo. De hecho, cuando salga la versión Battle Lamas no va a lucir tanto el color, pero no, nada que ver. El trabajo es increíble. Hacemos un paneo rápido en primer plano. Un lujo. Le faltaría que tenga luz, luces, y ya está. Esto está increíble, che. Vamos a dejarlo acá paradito, quietito. Y tomar las medias. Este Iron Man mide 16 centímetros de altura. Comparado con otro Mafex, como es este Cyclops, vemos que está prácticamente igual en escala. Comparado con un Marvel Legends Series, ahí vemos que queda bastante más chiquito. Comparado con un Diamond Select, es todavía peor, porque es escala 1.10. Comparado con un DC Multiverse de McFarlane Toys, vemos ahí también la diferencia abismal que hay de escala. Ahora, comparado con este He-Man de Mattel Masterverse, vemos la diferencia que queda entre estos. Pasamos al tema articulaciones, que es otro aspecto en el cual se destaca mucho esta línea Mafex. Primero, cabeza y cuello articulados por separado. Queda medio raro si hacemos así, pero podemos hacer que mire bastante bien hacia arriba. Hacia abajo un poquitito. Como inclinación hacia un costado, hacia el otro, y rotación hacia ambos lados, o incluso 360 grados. Eso está bien. Ya digo, queda medio raro, pero se pueden lograr las poses, que es, digamos, la finalidad de una figura articulada. Tenemos las hombreras que se articulan por separado. Los bracitos los puede subir casi 90 grados hacia los lados. Yo creo que está correcto. Puede llevar los brazos prácticamente línea recta, bueno, casi línea recta hacia arriba. Rotar 360 grados. Y he aquí el sistema de mariposa que nos permite, está muy bien toda esa parte, está esculpida y pintada muy bien por parte de Mafex. Y lo que nos va a permitir es llevar los hombros hacia adelante, no hacia atrás. Y hacia arriba y hacia abajo prácticamente que tampoco. Tenemos rotación en los bíceps, dos puntos de articulación para los coditos. Y en las manos tenemos también rotación e inclinación, muy buena de hecho. Hacia adelante, no tanto hacia atrás porque se va a terminar saliendo, pero sí hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo según como lo posiciones. Después tenemos dos puntos de articulación en el torso, uno en la parte superior, que nos va a permitir una leve rotación hacia los costados. Hacia adelante, no tanto hacia atrás, está ahí con lo justo. Y en la cadera, ahí sí tenemos rotación prácticamente completa hacia ambos lados. Y también tenemos, a ver, para mostrar, una leve inclinación hacia atrás y hacia adelante y hacia los lados. La verdad que está bastante bien, las líneas están todos prolijo. No se nota demasiado que están ahí presentes esas líneas, incluso porque está disimulado por todo este efecto de Battle Damage que hace que de por sí se vea todo medio de prolijo. Tenemos las piernas que las puede subir y bajar de esta manera, con este rango. Las puede abrir así, hacia los lados. La puede llevar así, hacia adelante, hacia atrás un poquitito. Tenemos rotación hacia adentro y hacia afuera de los muslos. Dos puntos de articulación para las rodillas. Y los piecitos, que acá es donde más flojito está, tienen este inclinación. Los pies son diecast, por cierto. Esto hay que mencionarlo y destacarlo porque esto sirve para el equilibrio una vez posada la figura. Tiene esta inclinación hacia abajo o hacia arriba. Lleva rotación casi que no tiene, inclinación tampoco y, bueno, acá está muy duro, pero ahí vemos que la punta de los pies también se articula. No hay nada mayor para comentar negativo, sino que sería todo más bien positivo en cuanto a articulaciones. Siempre, si tuviéramos mejor rango, sería mejor, pero también sacrificas un poco la estética. Entonces, creo que está muy bien logrado. Lo que es accesorios está muy bien. El esculpido del rostro de la pintura es prácticamente perfecto. Lo único que no me gusta es el precio, que está por encima del precio de la media de los Mafex. Y no está justificado con la cantidad de accesorios. La mayoría lo va a terminar pagando porque este rostro está fuera de lo normal ya, está muy bien. Pero, no sé, no debería estar más caro. Pero bueno, es lo que hay. Bien, vamos a ponerle, vamos a hacer el intercambio de partes para mostrar cómo queda, cuál rostro. Dejo este o el otro, el otro que está un poquito más hecho percha, no sé. Creo que no hay forma de posar a este Iron Man que no sea este. Alguno le saldrá mejor, obviamente, pero si vas a tener este Iron Man es para ponerlo así, sin lugar a dudas. Igualmente, vamos a mostrar cómo queda con alguno de sus otros accesorios. Por ejemplo, su casco de Iron Man. Y ahí lo tendríamos. Parece una pavada, pero de verdad. No parece una pavada, capaz que alguno me dice, no, nada que ver, yo nunca pensé que era una pavada. Pero el tema de los piecitos daicast ayudan muchísimo a hacer que la figura se mantenga en pie. La verdad que está muy útil y aparte, bueno, hace que se sienta de mayor calidad. Bien, chicos, hasta acá el video. Igual no puedo, tengo que terminar con la otra pose. Es así. Ahora sí, ahí sí ya puedo terminar. Les quiero hacer una línea menor. Después le voy a buscar otra igual. Este video con esta pose que creo que es la que va. La verdad que es súper recomendable. Es cara, pero no sé si tienen la posibilidad, métanle porque es una pieza de exhibición impresionante que va a dejar a cualquiera que la vea como loco. Así que nada, Iron Man, Marco 85, Battle Damage, versión Mayfix de Medicom Toys. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de darle like, de suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.